Bien, un saludo muy especial a los que se suman a esta presentación. Hoy veremos la clase número 13. En ella veremos dos temas. La arquitectura como ciencia verificable, diseño de arquitectura bioclimática, envolvente eficiente y eficiencia energética. Y el segundo tema desarrollado por el arquitecto Luis Vargas será el de arquitectura sensible, una experiencia en el rodeo. Entremos al tema de arquitectura bioclimática. Desde el punto de vista del tratamiento de los temas que hemos visto hasta ahora, en esta serie de evolución de las ciudades, hemos ido viendo cómo ha cambiado la forma de pensar de las distintas sociedades y como consecuencia de eso, la forma de diseñar. La forma de pensar, la forma de percibir la realidad, la forma de diseñar, la forma de construir y la forma de habitar. Y entonces hemos hecho foco básicamente en los fenómenos de escala urbana. Ahora vamos a cambiar la escala y vamos a hacer foco más bien en el edificio y su relación con el ambiente. Y es por eso que entraremos a desarrollar el tema de arquitectura bioclimática, que es aquella arquitectura que estudia muy bien el ambiente con su clima y con su perfil ecológico y es ahí donde localiza el edificio. Entonces recordemos los epistemes, las unidades cognitivos conceptuales que nos permiten interpretar el mundo. Veremos los epistemes ambientales, que son esos módulos de información que dan cuenta de imagen del ambiente, se presentan como claves cognitivas y como sistemas de códigos descriptivos. Y es lo que nos permite desarrollar la secuencia que venimos estudiando a propósito de la percepción de la realidad y la generación de las ideas. Estas ideas producen conocimientos específicos, nuestros epistemes, la aplicación de estos epistemes produce patrones, el conjunto funcional de los patrones genera paradigmas y estos paradigmas caracterizan una época. ¿Por qué? Así como pienso, así diseño, así construyo y así habito. Entonces, los patrones que caracterizan los epistemes de diseño bioclimático y diseño sustentables son aquellos donde la arquitectura bioclimática diseña edificios y espacios considerando las condiciones bioclimáticas y ambientales. Es así como aprovecha los recursos naturales, como el sol, la vegetación, la lluvia y los vientos, para maximizar la calidad de la habitabilidad, intentando reducir los consumos de energía y disminuir los impactos ambientales que la acción antrópica de la construcción arquitectónica produce. Entonces, con respecto a la relación con el ambiente, la arquitectura bioclimática y el diseño sustentable utilizan criterios de equilibrio ecológico. Con respecto al territorio, establecen límites al crecimiento óptimo en superficie y en población, o sea, la densidad y la ocupación del suelo. Con respecto a la naturaleza, se fundan en los beneficios bioambientales que producen estos conocimientos, que tienen bases conceptuales en la ecología. E instala, por ejemplo, conceptos como la economía de la naturaleza, cómo se autogestiona la naturaleza en el uso de los recursos de los que dispone. Por eso es que nosotros, desde el punto de vista del diseñador de arquitectura, tenemos que hacer un uso racional de los recursos naturales. Porque, como veíamos, tenemos dos opciones. La de generar elementos sustentables y elementos sostenibles. Recordando que un sistema es sustentable cuando mantiene su equilibrio dinámico a lo largo del tiempo sin incorporar recursos externos. Y un sistema será sostenible cuando, para mantener su equilibrio dinámico, requiere incorporar recursos externos. Entonces, veremos, básicamente, tres epistemes que caracterizan, de alguna manera, el perfil conceptual del diseño bioclimático. La forma sigue a la función. Este sería el primer episteme. La forma es una consecuencia de la función. La forma es la envolvente de la función. Y la función del edificio o del espacio que diseñamos se expresa en la forma. Luego, el segundo episteme sería la eficiencia. La eficiencia de la cuna a la tumba. Recordemos la diferencia entre el concepto de eficiencia y el concepto de eficacia. Algo es eficaz cuando, dado un objetivo, lo cumple. Y se transforma en eficiente cuando no sólo cumple ese objetivo determinado, sino lo cumple usando la menor cantidad de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la eficiencia, veremos cinco estadios clásicos del ciclo de vida de una obra, para que sea eficiente de la cuna a la tumba, desde el nacimiento hasta la disposición final. En primer lugar, debe ser eficiente la extracción de las materias primas, produciendo el menor daño ecológico posible. Debe ser eficiente la fabricación de los materiales, incluyendo el transporte de estos materiales hasta su colocación en la obra. Debe ser eficiente también la construcción del edificio. Debe ser eficiente la operación del edificio durante su vida útil. Incluyendo la gestión y disposición de los residuos y efluentes que el uso de este edificio produce. Y debe ser eficiente también al momento de la disposición final del edificio, cuando ya no resulta útil la demolición, el reciclado o la refacción del edificio, como decimos, una vez que consumió su vida útil. El tercer episteme que veremos es, si se puede medir, se puede mejorar. Por eso es que este tema se trata de la arquitectura como ciencia verificable, porque para verificarla tengo que medir sus efectos o sus fenómenos. Entonces, si se puede medir, se puede mejorar, porque yo puedo construir una línea de base original y continuando con el sistema de mediciones puedo ir determinando cuáles son los puntos en los que se puede mejorar. Porque siempre existe una oportunidad para mejorar. Sin embargo, lo que resulta óptimo es que en los conceptos de eficiencia esté fundado el diseño, es decir, que el concepto de eficiencia se encuentre en el ADN del embrión del edificio, o sea, en la información genética que produce el edificio. Ahí debe comenzar a ser eficiente. Este concepto de mejora continua y de búsqueda permanente de la eficiencia se funda en una muy antigua filosofía oriental, específicamente de origen japonés, que se denomina kaizen, donde la palabra kaizen está compuesta por dos vocablos, kaizen que significa cambio y sen que significa mejora, o sea, cambio para mejorar. Es el denominado proceso de la mejora continua y se funda en la acumulación de pequeños cambios que van mejorando de manera continua el edificio. Si yo todas las semanas, por ejemplo, en un edificio que estoy utilizando y que estoy operando permanentemente, digo, si todas las semanas encuentro un punto de mejora, a lo largo de un año, habré encontrado 52 oportunidades de mejora. Entonces, esta selección de estos pequeños cambios como medio para mejorar una operación, un uso y tender hacia el objetivo que es esta mejora continua. Porque la arquitectura sustentable es aquella que no daña el medio ambiente, que se construye de la forma más ecológica posible, que aprovecha racionalmente los recursos naturales y que minimiza el impacto sobre los mismos. Hay una vieja definición de uso racional de los recursos que es aquella que establece que el mejor uso de los recursos es el que se sirve de los mismos manteniéndolos disponibles para las próximas generaciones. O sea, que los recursos naturales no se agotan en una sola generación. Y, profundizando en otro aspecto, decimos que la arquitectura industrial, como arquitectura sustentable, debe ser la que produce en una fábrica, por ejemplo, el concepto relacionado con la distribución racional de las máquinas, de los sectores, de los puestos o estaciones de trabajo, de las áreas de almacenamiento y de los espacios comunes dentro de una instalación productiva. Entonces, tendremos una arquitectura industrial sustentable cuando se combinen por lo menos cuatro estadios o cuatro escenarios de la eficiencia. Es eficiente el edificio que se diseña para esa actividad industrial. Es eficiente la máquina que se utiliza para esa actividad industrial. Es decir, eficiente en términos de consumo de energía. Es eficiente el proceso que se ha diseñado para utilizar esa máquina. O sea, el proceso productivo es eficiente. Y es eficiente también el operario que maneja esa máquina. Entonces, será eficiente la envolvente, será eficiente la máquina, será eficiente el proceso y será eficiente el operario. Estos cuatro factores de eficiencia son los que componen la eficiencia global, en este caso particular, de un proceso productivo, por ejemplo. Entonces, para una arquitectura industrial eficiente y sustentable, se organizan los componentes productivos, como hemos visto en estos cuatro factores de integración de la ecuación de eficiencia, con la eficiencia del flujo de trabajo. Porque el trabajo, los materiales, la energía, las personas y la información se mueven a través de este flujo. Entonces, aplicando el diseño constructivo más recomendable para una zona específica en particular, debe cumplir con los principios bioambientales que determina el análisis de ese lugar específicamente. Entonces, tendremos que identificar la zona bioclimática donde está emplazado el edificio, conforme a la norma IRAM 11603. Tendremos que analizar temperaturas, humedad y vientos dominantes en las zonas. Tendremos que analizar la tramitancia térmica de los materiales que utilizaremos para construir la envolvente, los muros y los techos. Tendremos que conocer con precisión cuáles son las aislaciones térmicas más eficientes para ese lugar en particular. Tendremos que determinar la inercia térmica de la masa del edificio. Tendremos que analizar los factores de forma del edificio y tendremos que analizar cuáles son las orientaciones óptimas de ese edificio para maximizar la iluminación y la ventilación natural. Tendremos que analizar